Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar, yo soy Anubis. Y yo soy Marcial, bienvenidos al capítulo número 26 de las noticias semanales. El Inside the Storm Citizen de esta semana ha sido especialmente corto, así que vamos a ello. Si los props son la ropa y el estilo del universo, los efectos especiales son lo que hacen que este cobre vida, así que vamos a pasar a ver algunas de estas mejoras. Vamos a ver qué mejoras ha recibido el sistema de partículas, las cuales de una u otra manera afectan a todo el juego en algún punto. Lo que tenemos en pantalla es el antiguo sistema de colisión de partículas. Como podéis ver, las partículas atraviesan la nave y tampoco se ven especialmente convincentes. Aplicando ahora el Dead Buffer Collision, el High Map Collision y el SDF, son una serie de técnicas y mejoras, obtenemos automáticamente unas partículas mucho más realistas que rebotan desde todos los ángulos, con unas propiedades físicas muy buenas, muy realistas, en las que interviene por ejemplo la fricción, el arrastre, el rebote, etc. Cuando cambiamos de escenario encontramos que este efecto no está mal hecho, pero no es especialmente complejo. De manera que se le pueden añadir efecto a las colisiones, desde algunas chispas extras a un reguero, para darle así algo más de credibilidad. Pasamos ahora a ver el equipo de audio, el cual se acercó a un laboratorio de química para grabar una serie de sonidos para el juego. Como ya sabéis, este equipo siempre está buscando las mejores maneras de encontrar calidad en los sonidos que este proyecto necesita. Os dejamos con algunos ejemplos. ¡Suscríbete al canal! Por último, os dejamos con algunas imágenes del estado actual de la Banu Defender, en las cuales no hay mucho que decir, ya que tal y como dicen en el propio Inside Star Citizen, pues más vale una imagen que mil palabras. ¿Por qué distant canales de esta tarde? No? Gracias por ver el video 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 Disfrutable